... Primero que nada, en nombre de Diario El País y Radio Carve, agradecerle a Aru que haya confiado una vez más en nosotros para organizar esta conferencia. También agradecerle a los sponsors Zambrano, BPU, Scotia Bank y Merial, Berringer, mejor dicho, perdón, Diego. Y previo a la conferencia le voy a pedir al presidente de la Asociación Rural de Uruguay, Dr. Pablo Servino, a que les dé la bienvenida en nombre de los dueños de casa. Gracias, Pablo. Bueno, en nombre de la Asociación Rural es realmente un gusto darle a todos la bienvenida a esta conferencia, Carnes Uruguayas, alta calidad más allá de las cuotas. Es evidente que siempre que hablamos de carne y producción de carne es un tema relevante para el país, por lo que significa, sin ningún tipo de duda. Y más hoy, si le agregamos lo que ha sido actualidad, todo lo referente a las cuotas, todo lo que se ha hablado de la posible permanencia de Uruguay como proveedor de la famosa cuota 481 para el mercado europeo. Eso hace, evidentemente, ya un tema por demás significante para poderlo dimensionar en todo sentido. Creemos que, más allá de lo que son las cuotas, Uruguay es un país que se conoce en el mundo por su carne, por su calidad de carne, y eso ya lo hace referente y creo que, sin duda, una de las cosas que vamos a tener la oportunidad de clarificar ahora es dimensionar la importancia de la cuota relativizada un poco en sí a lo que es la posición de carne del país. Un poco por la calidad de los disertantes, no tenemos duda de que eso va a ser, se va a conseguir, vamos a conseguir a lograr, bueno, nuevos argumentos para poder dimensionar la significancia de esto. Y desde ya entonces, le estoy agradeciendo a Roberto, a Gabriel y a Álvaro, que son quienes van a estar disertando, le van a estar dando brillo a esta espomelilla, que ya de por sí, a partir de la serie El Sol de ayer, nos tenía preocupado en parte la lluvia que tuvimos en la mañana de ayer, pero ya, a Dios gracias, se ha acomodado, el tiempo hermoso, una concurrencia importante y sobre todo creo una espomelilla que año a año se consolida y se, bueno, se transforma en una referencia para el sector de los pericuarios, para todo el sector de los pericuarios, como lo decimos, acá hay un poco de todo para ver, para recorrer y año a año es lo que estamos viendo de que hemos encontrado una forma de poder estar más en contacto con la gente, con los productores y desde ya que eso para la asociación rural sin ninguna duda es motivo de orgullo o satisfacción. Así que creo que lo voy a dejar ahora con los actores principales a disfrutarlos, cada uno con su enfoque, que serán, con enfoques seguramente no exactos, pero sí van a ser complementarios y todos vamos a poder sacar un poco más de, de, bueno, algunos conceptos con respecto a lo que es, hacia dónde apunta la producción de carne en el país, sobre todo en un mundo que sabemos bien que en los próximos años, 15, 20 años, la demanda de carne va a ser cada vez más importante, más consistente. Así que de parte de la asociación rural reitero agradecimiento particularmente a Álvaro, Roberto y Gabriel por el tiempo, por la dedicación, por la forma de, bueno, seguramente de trabajar esta conferencia y a todos, bueno, reitero las gracias por estar. Gracias, gracias presidente, buenas tardes para todos. Les comento que hay algunos lugares libres aquí adelante, hay 3, 4 lugares libres para la gente que está parada en el fondo, así que si se quiere ubicar por aquí adelante va a estar más cómoda. Vamos a invitar al living al ingeniero agrónomo Roberto Vázquez Platero, consultor privado que va a ser quien va a estar comenzando, al doctor Álvaro Ferrés, integrante de la Asociación Uruguaya de Productores de Carne Intensiva Natural y también al ingeniero Gabriel Capurro, integrante de la Asociación Rural del Uruguay que ha sido miembro de la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Carnes Uruguayas, alta calidad más allá de las cuotas, es la propuesta. Gracias Martín, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a compartir algunas ideas de este tema, yo diría de ganadería, porque yo de cuotas, es demasiado árido hablar solo de cuotas, así que yo le voy a, en 20 minutos vamos a tratar de hablar un poco de una cantidad de cosas que hacen a la ganadería. Gracias particularmente a la Asociación Rural por organizar, invitarnos a acompañarlos en esta charla y como tenemos 20 minutos vamos a tratar de ir moviéndonos rápidamente. El título es Carnes Uruguayas, alta calidad más allá de las cuotas. Yo les voy a decir la verdad, yo soy, las cuotas a mí nunca me convencieron demasiado y creo que los países cuando negocian no tienen que estar pidiendo cuotas. Me tocó hacerlo alguna vez, pero esa es mi idea, de manera que esto se los voy a transmitir acá. Las cuotas tienen mucho valor para todos los actores involucrados. Para darles una idea, ¿cuánto vale una tonelada de cuotas Hilton? Si ustedes le sacan los impuestos y las cosas, digo, hay mucha plata en las 6.000 toneladas que Uruguay tiene de cuotas Hilton, tenemos un ahorro de 18 millones de dólares. Y por eso que Alberto cuando está en INAC está peleando, ¿verdad? por que eso se redistribuya de una forma equitativa y razonable como por suerte lo ha hecho siempre el Uruguay. Cosa que no es así en otros países. Pero las cuotas no pueden ser el eje central de la estrategia exportadora. Un país no puede basar su expectativa en cuotas y yo creo que Uruguay no debiera estar desesperadamente pensando en lo que va a pasar con la cuota 481. Espero que eso con algunos ejemplos que voy a mostrar ahora nos quede claro. Las cuotas tienen que ser un complemento del negocio central de la cadena en particular sobre todo cuando las cuotas no son propias como es el caso de la 481 aparte de los otros problemas que hay de la 481 que es de la historia de cómo fue originada. En las negociaciones como decía yo creo que siempre va a convenir pelear por reducir aranceles y no por cuotas y yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo se posicionan distintos países con respecto a las cuotas y con respecto a los aranceles y ustedes sacarán sus conclusiones de dónde creen que debiéramos estar. Hoy los productores pagan en Uruguay el precio de no haberse hecho un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Para mí creo que se fue una gran macana creo que es algo que lo vamos a pagar durante mucho tiempo porque además veo que ahora nos va a ser mucho más difícil lograr el acuerdo que pudo haberse logrado en aquel momento. Y veo a Mercosur particularmente muy poco con muy pocas ganas de negociar acuerdos de libre comercio. ¿Qué pasa cada vez que hay un problema de libre comercio? o un planteo de un libre comercio Brasil dice vamos a hacer un acuerdo con Europa. Yo no voy a entrar en el detalle de los acuerdos con Europa pero sí les voy a decir que el acuerdo de negociación con Europa al sector ganadero no le va a servir absolutamente para nada. Esa es mi opinión habrá otros que puedan pensar distinto. ¿Y por qué? Estas son las cotas que tiene la Unión Europea. ¿Cuánta carne importa Europa todos los años? En una época de Europa pensábamos que iba a importar un millón de toneladas esa historia eso pasó. Europa importa 330 mil toneladas carcasa que son 200 y poquita mil toneladas ¿verdad? Embarque. Fíjense las cotas que tiene ya la 481 que son 48 mil toneladas esto es todo el Hilton todo esto es enfriado estos Hilton son 67 mil toneladas y estas son las cuotas de carne las viejas cuotas de carne manufactura o sea que en cuotas tiene más de lo que Europa importa. Entonces ¿qué es lo que vamos a ganar con un acuerdo de libre comercio en la ganadería por lo menos? Yo soy muy escéptico con respecto a cualquier acuerdo de libre comercio con Europa a diferencia de lo que es Estados Unidos que es otra cosa en su ganadería en el mundo. Estas cuotas congeladas ¿quiénes las cumplen? Algunos países Brasil tiene unas 37 38 mil toneladas de cuotas de carne congelada muchos otros países importan un poco y después tenemos las cuotas que son propias estas 67 mil toneladas de Hilton y esta que es como sabemos de los importadores ¿cómo cumplen las cuotas? Y acá empiezo a decirles por qué yo creo que hay tres posiciones que tienen los países con respecto a las cuotas la primera la de Argentina yo trabajé mucho y me tocó vivir en Argentina en Argentina siempre hubo una especie de locura por la cuota Hilton pero locura de la buena y de la mala la cuota Hilton de algún frigorífico que le tocaba o que le creía tener derechos la reclamaba ante un juez en la provincia de Jujuy y el juez embargaba y quedaban 600 toneladas que 600 toneladas son algún millón de dólares que otro ¿verdad? que quedaban ahí enterrados y Argentina sigue siempre fue cuotadependiente Argentina siempre se preocupó de la cuota Hilton es más el eje que eso es lo que yo creo que es malo de su ganadería en algún momento era la cuota Hilton a partir de la cuota Hilton que era el gran negocio cuando ustedes tienen 30 mil toneladas de Hilton son 90 millones de dólares de diferencia en pagarle el diferencial de impuestos entre el impuesto específico y el impuesto al valor ¿verdad? entonces Argentina tiene eso ¿cómo terminó Argentina? le pasó lo mismo que le pasó con las políticas de los de los años pasados querían tener mucha carne y muy barata terminaron teniendo poca carne y muy cara en el otro extremo fíjense quién es está el caso de Estados Unidos que este es el porcentaje de que las ignora Estados Unidos y Canadá las cuotas de Europa no le importan y en el tercer lugar está el caso de Australia que yo se los traigo porque creo que es el más inteligente Australia cumple casi todas las cuotas pero de ninguna manera las cuotas son el centro de su estrategia exportadora en un país que exporta 1.400.000 toneladas carcasa se imaginan que la cuota esta de 7.000 toneladas Hilton o lo que puede exportar las 17.000 toneladas embarques que exportó en 2016 no son el corazón de su estrategia entonces yo creo que eso es lo que tienen que ser las cuotas tienen que ser un complemento tienen que estar ahí las aprovecharemos cuando estén pero de ninguna manera pueden ser el corazón de nuestra estrategia ¿verdad? cuando somos un país que exporta que exporta 300 y pico de mil toneladas y creo que tenemos vocación de seguir creciendo y exportando más todavía este es el eje estratégico de lo que exporta Australia y qué distinto que es de lo que exportamos nosotros ni que hablar de lo que exportan otros países en América Latina 26% a Japón 24% a Estados Unidos 18% a Corea a China la tienen al lado poco no demasiado ahora vamos a ver lo que nos está pasando a nosotros entonces las cuotas no son la esencia acá hay algo que alguien podría decir bueno pero esto de Estados Unidos es claro cuando yo digo cuota es cuando estamos hablando de 20.000 toneladas en Estados Unidos 6.000 en Europa o 10.000 y pico 11.000 12.000 es una cosa cuando tengo 370.000 toneladas es como tener un acuerdo de libre comercio que es lo que tuvo Australia toda la vida y ahora más porque lo tiene el acuerdo de libre comercio que en el 2022 lo tiene para siempre pero esa es la realidad de lo que está pasando y yo creo que esto es lo que Uruguay tiene que plantear a dónde queremos estar y yo creo que estuvimos donde no debíamos estar y no hicimos los deberes que debimos haber hecho en algunos mercados algo que me que me deja este me produce mucha envidia porque hace muchos años que esto lo pudo haber hecho Argentina lo pudo haber hecho Uruguay Argentina no porque salió Perú Uruguay esto es carne a pasto que exporta a Australia a Estados Unidos en el año 2015 exportó 70.000 toneladas más que 100.000 toneladas carne enfriada esto no es carne congelada lo que le da el gran valor de las exportaciones en muchos la mayoría de los casos la carne la proporción de enfriado congelado ¿por qué no podemos exportar nosotros esto? ¿por qué no podemos nosotros exportar carne de feedlot también enfriada a Estados Unidos? que lo hacemos pero podríamos hacerlo en mucho mayor volumen entonces esto que está haciendo Australia aprovechando oportunidades en el 2016 cayó un poco porque la realidad americana ahora la vamos a ver fue demasiado fue demasiado fue demasiado importante pero pero esto es algo que está para quedarse exportaciones de carne porque lo que Estados Unidos ha importado siempre que fue la peor de las carnes que ustedes se pueden imaginar cuanto más magra mejor si es vaca 95 vale más que la vaca 90 y eso es carne que va para ser hamburguesa carne de muy poca calidad pero acá hay otro mercado en el país que es el mercado más importante del mundo y de eso tenemos que convencernos que el mercado más importante por más que querramos con ideología inventar otros es este no hay otro mercado más importante que Estados Unidos entre otras cosas porque es el que arbitra todos los precios del mundo y como no quiero hablar mucho más de la cuota pero creo haberles dicho lo que yo pienso con respecto a ella vamos a hablar ahora de qué está pasando en el mercado mundial de la carne y qué pienso yo que tendríamos que hacer lo primero en los próximos años va a haber más producción de carne vacuna no hay duda que se puede se puede no sólo porque por el ciclo de recomposición algunos países van a estar exportando más se puede porque el mundo puede producir más carne esa idea trasnochada de que el mundo se queda sin carne y la carne va a valer mucho es tan trasnochada como es la idea de que el mundo se queda sin soja y sin maíz y que el maíz y la soja van a valer mucho compensan estemos convencidos de que lo que pasó entre el 2003 2004 y 2011 2012 es un tema fundamentalmente generado a nivel de políticas macroeconómicas con tasas de interés muy bajas y ríos de plata yendo hacia países emergentes que los hicieron crecer y hoy estamos viendo que los países emergentes en la fiesta de los países emergentes parece haber terminado ya no hay más crecimiento de los BRICS ya nadie habla porque en realidad si hablaran sería para hablar muy mal el único que queda es China con muy serias dudas dependiendo de quien opine sobre esto pero lo que no hay duda es que China tiene un problema de que ha artificialmente a partir de 2011 mantenido su crecimiento económico fundamentalmente inyectando plata al sector público al sector privado generando una deuda que nadie sabe que va a suceder y que de la misma manera que en Uruguay sabemos que se puede invertir cuando viene entra mucha plata al país muy bien también se puede invertir muy mal como lo hicimos nosotros entre otras cosas para producir etanol por ejemplo ¿verdad? y en China el modelo de crecimiento en base a más inversiones tampoco también se está agotando digo que va a haber más carne del lado de la oferta y que del lado de la demanda había dos fundamentalmente países cuando uno miraba esto hace uno o dos años que mantenían la demanda que eran Estados Unidos con un fenomenal crecimiento de precios en 2014 y 2015 no voy a elaborar acá por qué ocurrió eso pero lo que sí digo es que terminó los precios como subieron ahora los voy a mostrar cayeron en Estados Unidos cayeron las importaciones y van a caer más el año que viene y el otro caso es China en donde yo no veo un crecimiento importante no veo nada que me haga pensar que China va a crecer muchísimo en materia de demanda importadora de carne y de darle más valor y sobre todo lo que veo que se está transformando en el único trompo que hay en el medio de la escuela y todo el mundo pensando en el mismo fíjense que India por canales grises Brasil Argentina y Uruguay tienen a China como su primer mercado ese es el porcentaje de lo que importa Brasil 32 Argentina 36 Uruguay 43 el 43% del volumen de nuestra carne está yendo a China y eso está creciendo año tras año es el cuarto para Australia y Estados Unidos y Canadá que están a una para entrar en la carrera pero es muy posible que entren rápidamente y le interesa porque China ofrece espacios aún para todos los tipos de carne que sean imaginables que a Estados Unidos le interesa como le interesó en su momento la cultura y el tipo de consumo que había en Japón y que había en Corea que hoy son dos de los grandes mercados que tiene Estados Unidos aparte de sus socios ¿por qué digo que va a haber más carne desde el punto de vista de la recomposición? Estados Unidos llegó en el 2014 al menor nivel de producción de su historia de 10.800 10.800.000 toneladas de carne en dos años ya aumentaron en un millón de toneladas la producción el ciclo americano es tremendamente rápido cuando se retienen en Estados Unidos no se retienen pagas se sacan se sacan terneras de los feedlots esa es la retención que se hace esas terneras que tendrían que ir al consumo por eso cayó tanto la producción en el 2014 dejan de ir al consumo pero son madres para mañana que además en muy poco tiempo ya están con sus terneros y el ternero antes del año ya está terminado y Estados Unidos va a seguir creciendo en su producción Australia esto está equivocado en realidad lo que dice enfriado debiera decir naturalmente congelado esto está invertido pero Australia tuvo dos años de gran producción en 2014 y 2015 y en el 2016 ya está cayendo en forma muy importante pero el futuro de Australia es naturalmente a crecer porque está en un proceso de recomposición del rodeo estamos hablando de que Estados Unidos va a producir más que Australia va a empezar a producir más y el otro y el otro grande es Brasil que si Brasil esperábamos que Brasil en 2016 empezara a exportar más cargos ¿por qué no lo hizo? fundamentalmente por un tema cambiario si ustedes estudian la evolución del tipo de cambio con las exportaciones ganaderas y con el precio en Brasil ustedes van a ver que ahí hay factores que claramente juegan en dos sentidos el tipo de cambio por un lado al subir el tipo de cambio disminuye el consumo interno porque es más cara la carne y hay otro fenómeno que es el fenómeno de retención para recomponer cuando el negocio empieza a ser más rentado en el futuro lo que yo espero de Brasil es que Brasil no va a poder sostener el real en 3 días como está y vamos a tener un real que va depreciado y eso va a ser que los brasileros consuman menos y que Brasil aumente sus exportaciones esta es la realidad de Estados Unidos que si en algún momento creímos que la carne en el mundo iba a ser porque los granos bajaban y la carne subía si pensamos que eso era porque el mundo se quedaba sin carne esto es lo que realmente pasó en el novillo terminado el ternero más joven de lo que entra al feedlot fíjense lo que ha sido la caída en Estados Unidos realmente importante el precio de la vaca esta es la vaca el precio interno de la vaca en Estados Unidos vean como cae el precio ¿verdad? y lo futuro de la vaca también siguen cayendo de manera que este es el producto que nosotros portamos a Estados Unidos fundamentalmente o sea que los precios no van a cambiar en Estados Unidos no solo ya bajaron sino que lo que podemos esperar para adelante es que sigan cayendo moderadamente pero que sigan cayendo como les decía en China fíjense cómo está el panorama esto es Hong Kong que sabemos que es mucho para China pero acá cada vez hay más actores en la entrada a China directa no está Estados Unidos pero lo hace a través de Hong Kong y el año que viene cuando ustedes tengan esta vuelvan a mirar esto van a ver que acá va a estar Estados Unidos con un porcentaje va a estar Canadá con otro porcentaje y China no da para todo no podemos esperar que esto siga que China siga creciendo sobre todo cuando la realidad de precios nos está diciendo que los precios están cayendo en casi todos los mercados estos son los precios de exportación de Uruguay en 2014 Uruguay le exportaba a China a 3.100 dólares hoy le está exportando a 2.500 al fin de 2016 con este 43% los precios de Estados Unidos están cayendo también y los precios de Europa están cayendo moderadamente o sea que no hay ningún mercado en donde estemos esperando que va a haber el milagro de que los precios de la carne cambian radicalmente estos son los precios de exportación y estoy terminando en dos minutos los precios de exportación que nos dicen Argentina bueno Argentina es increíble pero es claro esto les dice que poco importante es el precio de exportación tomado fuera de contexto porque parecería que Argentina es el país más brillante cuando en realidad ha tenido las políticas más desconcertantes de los últimos años pero precios de exportación que está cayendo en Estados Unidos hace dos años que están cayendo los precios de exportación están cayendo en Uruguay están cayendo en Brasil hace muchos años y por qué crece en Australia porque Australia realmente la reducción que tiene de exportaciones es tan importante la poca carne que hay le permite levantar las cosas yo siempre digo en algún momento se decía que Uruguay tenía un precio de promedio de exportación más alto que Australia yo digo lo que me gustaría saber es si Uruguay exportara un millón cuatrocientos mil toneladas como sería nuestro promedio de exportación porque eso es lo que importa no tiene sentido comparar lo que exporta un país que está exportando un millón y medio de toneladas contra uno que exporta trescientos mil pero Australia esto este precio de exportación de Australia muy posiblemente Australia tienda a bajar en el futuro si se puede producir más carne ¿por qué esto sabe lo que es? es una pregunta que uno se la hace con frecuencia ustedes fíjense por cada animal en el rodeo cuánta carne produce Uruguay estas son cifras aproximadas porque uno tendría que saber exactamente en qué momento estoy tomando el rodeo esto es la carne producida en un año dividido en rodeo si Estados Unidos mide el rodeo en enero lo mide en julio depende de qué momento del rodeo pero son aproximaciones reales más menos algún porcentaje pero Uruguay y Argentina están en cincuenta y algo de kilos Brasil y Paraguay que tienen un porcentaje de faena no registrado quizás sea más que esto pero no llegan al cincuenta por ciento seguramente pero estamos produciendo cincuenta kilos por cada animal mientras que Australia produce más de ochenta Estados Unidos más de ciento veinte y Europa que no usa hormonas supuestamente ochenta y seis kilos de carne o sea que se puede producir más carne modificando los sistemas de producción y el mundo lo va a hacer en la medida que haya precios buenos como dijo alguien la mejor solución para los precios altos son precios altos cuando hay precios altos la gente reacciona ¿ustedes saben cuánta más soja se produce hoy en el mundo de la que se producía en el año 2000? el doble el doble de la soja que se producía en el mundo en el año 2000 se produce hoy y no crean que la soja va a volver a valer hoy lo que mueve sube y baja a la soja no hay ninguna duda que es la especulación fundamentalmente jueguen jueguen con futuros y opciones y cúbranse y entren en ese mercado porque el que no lo hace es el que va a terminar perdiendo las subas y bajas lo que hacen es que alguna gente gane mucha plata y normalmente no son los productores pero la realidad es esta y yo creo que Argentina tiene un sistema muy particular una de las preguntas que es muy difícil de contestar es ¿por qué Argentina mata animales vivos que pesan menos que las vacas que mata Estados Unidos que la carcasa el peso de la carcasa de Estados Unidos las carcasas de Estados Unidos pesan las vacas 290 y pico de kilos los novillos más de 400 kilos de carcasa y Argentina mata novillos de 300 kilos ¿cuál es la lógica económica de eso? el que se ponga a estudiar eso se va a dar cuenta que hay un sistema que realmente es perverso dentro de Argentina que tiene mucho que ver con no con demanda sino con competencia desleal con cuestiones impositivas cuestiones de distinta índole que hoy no vamos a tocar pero la realidad que yo le quiero transmitir acá es se puede producir más carne y la podemos producir nosotros y el auxilio de Álvaro puede producir mucha más carne el desafío es que se dejen de pensar en la cuota en la cuota 481 y vean dónde están las oportunidades termino diciendo que el Uruguay para adelante tiene que pensar que la economía uruguaya está pagando las consecuencias de haberse tomado muy malas decisiones vinculadas al gasto de inversión pública con la ilusión de que la fiesta que vivimos seguiría eternamente o sea que la economía no va a ser algo que nos va a estar apuntalando en el futuro es un lastre con el que la ganadería va a tener que correr el nivel de gasto es insostenible y el retorno de las inversiones bueno para qué vamos a hablar del retorno a muchas inversiones el crecimiento del país por vía de inversiones se agotó porque ya no es rentable invertir y quienes todavía están dispuestos a hacerlo exigen condiciones del país que no está en condiciones de ofrecérselo a todos Uruguay tendría que ofrecerle las mismas con decir estas son las condiciones vengan a invertir no venir a decir usted tiene un frigorífico a usted le vamos a poner una zona franca le vamos a hacer algo especial no estamos en condiciones de hacerlo y los pocos que pueden venir a invertir no se exigen la cadena agroexportadora está pagando y seguirá pagando por años el costo de estas enormes ineficiencias y en la ganadería se hace muy necesario encontrar nuevas fuentes de valor termino diciendo esto Uruguay tiene que encontrar alternativas que permitan crear valor para todos los tipos de carne y cortes que está en condiciones de producir mucho más allá de las cuotas pero nosotros conocemos realmente los mercados en los que queremos vender y ser exitosos y donde queremos competir esto es Australia el último snapshot de la situación fíjese lo que dicen consumidores que han probado la carne de pasta australiana por grupo por edades nosotros sabemos cuánto probaron los mercados esto Australia en Asia lo ha hecho hace 10 años que lo están investigando entonces el trabajo de investigar y conocer mercados para descubrir dónde están las oportunidades que muchas veces no es un trabajo yo creo que es un trabajo en donde el sector público y privado tienen que hacerlo conjuntamente ¿verdad? pero si la ganadería va a crecer no me cabe ninguna duda que no va a ser porque la cuota 481 permanezca sino porque encontremos realmente los caminos para producir mucha más carne y crear mucho más valor del que estamos produciendo muchas gracias Buenas tardes primero de todo quiero agradecer la invitación para participar acá la verdad quiero felicitar a la Asociación Rural porque cada año que venimos a la exposición cada vez la vemos más grande cada vez la vemos más linda en particular este año la hemos visto en un día muy fantástico capaz tres días pasados no llegaron tanto pero bueno agradecer por un lado eso agradecer al país a Radio Carve la invitación y cuando Martín me llamó un poco para invitarme a hacer una exposición de este tipo y viendo quienes además iban a participar la idea la idea es un poco enfocarlo desde el punto de vista nosotros productores que estamos viendo de este tema de las cuotas y que pensamos que tenemos que hacer o que estamos haciendo para seguir trabajando más allá de lo que puedan pasar con las cuotas de ahí que no quiero de alguna manera redundar en lo que ya dijo Roberto la importancia que tiene la exportación de carne en el Uruguay en el UTE ven todo lo que se exporta en nuestro país la carne bovina es el 17% y en particular y acá permítanme de alguna manera compartir cosas pero discrepar con Roberto yo comparto y de alguna manera creo que lo mejor sería que en el mundo no hubiese cuotas obviamente los aranceles de ingreso a los mercados nos cuestan a todos y nos interesaría y nos serviría que así nos fuera y por otro lado también decirles que las cuotas a los productores y particularmente la cuota 4.80 euros nos da oportunidad y que creo que la cuota 4.81 en el Uruguay ha sido un ejemplo y ha sido un éxito en cómo hemos trabajado en todo lo que es el eslabón de la carne ya que hemos visto una integración a mi entender muy buena entre la producción la industria y los mercados el Uruguay ha ido creciendo dentro de esta cuota fíjense si ustedes analizan este gráfico van a ver que las exportaciones dentro de la cuota 4.81 van creciendo y en el 2017 probablemente al cerrar van a ser un récord hoy por hoy exportamos más dólares dentro del cupo 4.81 que dentro del cupo Hilton y bueno esta oportunidad de cuotas nos da una oportunidad de valorización y en la cantidad de ganado que implica en el Uruguay las cuotas es muy importante capaz que se precisan 400, 500 mil vacunos para hacer la cuota Hilton estamos pensando más de 200 mil vacunos para hacer la cuota 4.81 si eso lo referimos al tema novillos vemos que más del 50% de novillos que paginamos van con estos destinos esto es lo que les genera valor básicamente a los ganados que nosotros estamos produciendo los ingresos que estamos teniendo por la cuota 4.81 que particularmente es la que a nosotros como productores de Fildot nos interesa vemos que es un precio bastante estable desde que se empezó a producir y bueno yo creo que el hecho de que hoy estemos pasando por un momento que tiene incertidumbre para nosotros productores de corrales de engorde de alguna manera es algo impactante que nos obliga a reaccionar que nos obliga a pensar y que nos obliga de alguna manera a pensar cómo podemos seguir para adelante con estos sistemas productivos que créanme que hoy el Uruguay no tiene sistema de terminación a corral los niveles de faena no se mantienen por lo tanto la viabilidad de que las faenas sigan estos niveles o pueda crecer va a depender de los sistemas de terminación a corral para que los sistemas de terminación a corral funcione tienen que ser rentables y para ser rentables se tienen que dar determinadas características en cuanto a valores de reposición precio de alimentación y precio de venta y ahí me estoy refiriendo al precio del ganado la cota 4.81 era fantástica ¿por qué? porque nosotros podíamos predecir en el tiempo el precio que íbamos a vender podíamos saber el precio que íbamos a comprar y sabíamos si nos servía o no el negocio y el riesgo precio salía de la ecuación y ese para mí es la solución para este país si queremos crecer tener la predecibilidad para adelante en lo que queremos vender por supuesto que aplicado a un producto que se vende en 18 kilos por animal es bastante más predecible que algo que vende menos kilos pero si ustedes quieren tomar un ejemplo de algo que el productor viendo una oportunidad crece es la cuota 4.81 y yo creo que ese modelo deberíamos intentar repetirlo en otras creo hoy por hoy que la industria ha visto que hay una oportunidad acá y por más que la cuota 4.81 es algo que estaba siendo hackeado que ya no es más como era y acá quiero dejar bien en claro que es la cuota 4.81 y que es lo que está en riesgo yo no sé si la cuota 4.81 se va a terminar o no hasta hoy no por lo tanto de acá a fin de año para mí la cuota 4.81 va a ser eficiente y si no pasa nada con Estados Unidos va a seguir existiendo el tema es cómo nos está impactando hoy si hay o no hay cuota 4.81 y la oferta de ganado que está haciendo el Uruguay para hacer cuota 4.81 como el cupo se está completando de alguna manera ustedes lo ven en este gráfico Uruguay ha ido creciendo año a año lo que participa en la cuota 4.81 pero el cupo de 48.000 toneladas se está completando ya no hay más lugar por lo tanto si no hay más lugar perdimos la predecibilidad de que cuando faenamos y embarcamos ingrese entonces eso le sacó uno de los factores más lindos que tenía para nosotros saber que cuando estaba el novillo pronto a los 100 días lo podíamos embarcar hoy cuando tú te tienes un acuerdo con una industria te dice bueno en tal mes de tal trimestre ya no te voy a embarcar porque no tengo la certeza que eso entre entonces eso ya para nosotros cambió y lo segundo que le sacó es precio ¿por qué? porque si nosotros ya generamos un producto que ya no tiene la misma oportunidad de ser vendida por la industria en el exterior la oportunidad de precio también está decayendo con respecto al precio del ganado este gráfico lo que está mostrando es la participación de Uruguay como ha ido creciendo dentro del contingente 481 la participación de otros mercados y acá está empezando a estar Argentina que lo ven ahí arriba que para este año va a crecer no sé qué va a pasar con Brasil Brasil ahora yo tengo que ir a un congreso en Brasil donde el eje central del congreso va a ser la cuota 481 o sea que en algo que está lleno están todos pensando participar por lo tanto la probabilidad de que esto vaya a afectarnos es alta y acá está lo que nos está pasando y lo que nos está pasando es que el precio exportado de la cuota 481 se estable y el precio que a nosotros nos están pagando desde que empezó la cuota hasta ahora baja ¿y por qué se da esto? por una explicación para mí estamos haciendo mucho novillo de cuota 481 la industria exporta todo lo que puede o todo lo que puede vender pero nosotros estamos ofertando más de lo que la industria puede de alguna manera faenar para cumplir los cupos que están queriendo vender parte de que baje el precio del novillo es nuestro productor estamos haciendo mucho novillo y una cosa rara que pasa baja el precio y le ofrecemos el doble y eso es parte del fenómeno que ha bajado el precio de la cuota 481 además de la falta de predecibilidad el tema de la oferta interna que nosotros estamos teniendo entonces hoy la industria muchas veces porque me ha pasado a mí que tengo una excelente relación con muchas industrias y me dicen mira tenemos mucha oferta a este precio te compro pero si no tengo una opción B ¿y por qué pasó esto? porque era un negocio fantástico era altamente predecible había margen y bueno esto es como somos uruguayos como uruguayos nos gusta hacer uruguayos y bueno y hacemos todo lo mismo principal factor que ha bajado el precio del novillo hacemos mucho novillo solución hay que hacer menos novillo para hacer menos novillo cuáles son las alternativas y bueno ahí está el desafío que es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer o empezar a buscar como alternativa y hay alternativa yo puse este cartel yo puse este cartel porque ya en el mercado interno que es un mercado que para nosotros es muy importante los cortes de filot se pagan con un sobreprecio nosotros yo lo escuché a Roberto atentamente el ganado de pasto y estoy de acuerdo pero la carne que los productores pagan más es la carne de filot perdón los consumidores y ya empiezan a aparecer estos carteles que no saben ni qué están hablando pero saben que vale más y a veces es difícil entender el mercado interno porque siendo que es un producto que se coloca más etcétera es uno de los mercados que yo veo que baja el precio y hay momentos que dice bajó 5 pesos la carne yo digo ¿por qué baja la carne en el mercado interno? nosotros estamos trabajando para el mercado interno para colocar un producto de alta calidad y de pronto baja 5 pesos la carne siendo que el poder adquisitivo de la gente está alto pero baja la carne en el mercado interno es como vos querer producir una cosa para Europa y le decís mira mañana te voy a vender más barato no entiendo eso es una cosa que nunca la logré entender por qué pasa así pero en la carne en el abasto hay una oportunidad de diferenciación esto es lo que está pasando hoy en cuanto a los costos de producción y acá no estoy poniendo ni costos financieros ni mortalidad ni otros costos que puedan estar implicados en los sistemas de producción y otra cosa ganar plata porque esto es el break even con esto empate de acá arriba tengo que ganar hoy por hoy los valores que yo estamos viendo que se están pactando para la cuota 481 para los millos para adelante andan en este entorno por lo tanto dejó de ser negocio y esto nos tiene que obligar a pensar que los corrales de engorde como lo dije anteriormente son la alternativa tecnológica para mantener faena o crecer en faena pero tenemos que cambiar y pensar que los corrales de engorde tienen que ser utilizados con otro destino con otras oportunidades comerciales con otro tipo de dieta capaz que tenemos que volver a las dietas de antes con más sí lo menos grande pero nosotros tenemos que cambiar somos los productores los que tenemos que empezar a cambiar por supuesto hablando con la industria mercados o oportunidades hay y acá hay una alternativa para los corrales de engorde la exportación de ganado en pie es una excelente alternativa económicamente viable para los corrales de engorde nosotros recriar terneros para la exportación de ganado en pie hoy para nosotros es el negocio de mejor margen porque vendemos un animal de 270 280 290 kilos a un precio muy superior a cualquier alternativa de cualquier cosa que vendemos por lo tanto tenemos márgenes positivos para producir este tipo de animal los corrales de engorde hoy y nosotros estamos produciendo o encerrando ganados recriándolos para exportación de ganado en pie ¿por qué? por una alternativa comercial ¿por qué? porque vender un ovillo a 3 dólares 40 no nos genera margen o vender un animal que no sea para cuota a menor valor no tiene margen entonces tenemos que empezar a buscar alternativas y utilizar nuestros sistemas comerciales y lugar hay si ustedes ven el stock los terneros que nacen la cantidad de ganado que se faena y la cantidad de ganado que se exporta hay lugar para seguir creciendo dentro de este sistema productivo por lo tanto creo que el Uruguay como otros países del mundo Australia que exporta más de un millón de cabezas de ganado México Canadá todos exportan ganado en pie creo que esto debe ser una actividad que nosotros debemos de cuidar y mantener y darle viabilidad a nuestros sistemas productivos esto que les traje acá es un video que me dio me lo cedió Daniel de Matos que es de China que otra de las oportunidades comerciales que nosotros estamos viendo para los corrales de engorde ya que estamos haciendo de alguna manera animales para este destino y lo que les quería mostrar acá es básicamente que en China se producen animales en sistemas intensivos buscan carne de calidad buscan carne de marmoreada tienen un proveedor natural que es Australia que le vende a muy buenos valores y que en base a que la cuota 481 puede empezar a peligrar o ya no es el negocio que era puede ser una alternativa comercial no puede ser ya es una alternativa comercial nosotros ya tenemos oportunidades de negocio de carne de filó para China que exigen cantidad de días un cierto nivel de marmoreo no tiene tantas exigencias desde el punto de vista de la edad de los animales pero vemos que es una alternativa comercial que de alguna manera tenemos que empezar a pensar cuando digo China puedo decir otras oportunidades puede ser Brasil puede ser Rusia puede ser Estados Unidos los corrales de engorde tienen alternativas que las habíamos desechado por la cuota 481 tenemos que rebobinar y empezar de vuelta este es un tema que lo quiero traer porque de alguna manera los productores tenemos que trabajar y defender lo que nos sirve y yo creo que el tema de tercera balanza es un tema que se ha discutido mucho que hemos terminado en este nuevo dressing o decreto de dressing que es mucho mejor de lo que había pero a mi entender deberíamos haber ido directamente al pago en tercera balanza porque desde el momento en que tú condicionas un dressing en cuarta balanza y lo definís es lo mismo que ir a tercera balanza o sea que para mí es una pérdida desde el punto de vista de tiempo controles porque el INAC tiene que ir a controlar las plantas a ver si le saca más de la agolladura no tanto de la agolladura si hubiéramos ido todos a la tercera balanza estoy bien específico no hay que gastar ni ese tiempo ni ese dinero en ir a controlar las reglas son mucho más claras porque si hay alguna ambigüedad esa ambigüedad ya está disipada el productor vende lo que produce nosotros producimos carne y no es nada raro lo que estoy diciendo Estados Unidos vende así y la industria procesa lo que quiere si le quiere hacer más menos dressing haga lo que tenga que hacer desde el punto de vista del rendimiento vean lo que rinde los ganados en tercera balanza esto es medio obvio pero en los datos nuestros AUPSIN hoy tiene un par de convenios en tercera balanza hoy hay industria figurífica pagando en tercera balanza nosotros estamos trabajando hace tiempo en tercera balanza no hay ningún problema y nos sentimos en la libertad de poder tener una regla más clara aún de la que teníamos pero se viste una cantidad de discusiones que si me sacaste dos kilos tres kilos por lo tanto creo que el concepto de empezar a vender en tercera balanza los productores digamos andarlo cada vez más trabajar cada vez más para que esto suceda y me da la sensación que el argumento que se utiliza a nivel político para decir que se pague en una cuarta balanza que la definieron no tiene ningún sentido habiendo existido la tercera balanza pero bueno son temas políticos a veces que van contra lo que tiene que ser los sistemas de los productores pero ya que tenemos delegado en el INAH delegado en diferentes lugares hay que empezar a defender lo que nos sirve y de alguna manera esto es lo que le sirve a los productores por otro lado traje los pesos promedios cuando uno vende en tercera balanza porque uno cuando voy a escuchar Roberto que decía que la vaca en Estados Unidos pesaba 290 kilos el novillo casi 400 kilos un novillo nuestro en tercera balanza pesa 314 kilos por lo tanto no es que sea tan liviano obviamente podemos hacer novillos más pesados tenemos un yo diría un factor que tenemos que controlar y es el grado de terminación a medida y en nuestras razas que le vamos quedando grano a los ganados y con la raza británica que nosotros tenemos se va generando un mayor engrasamiento y eso guste o no atenta contra lo que puede hacer el procesamiento industrial pero es un factor de negociación cuál es el nivel de engrasamiento que se precisa se hace y se terminó no hay ningún problema otro tema que me gustaría de alguna manera plantear acá es yo creo que nosotros hoy en Uruguay debemos de modificar los sistemas de embarque de ganado y nosotros estamos muy preocupados en ver cómo podemos hacer llegar al frigorífico el ganado en las mejores condiciones de hecho acá en la exposición se presentó todas las pérdidas que están existiendo por el manejo del ganado previo a la faena el tema del bienestar animal y nosotros hemos hecho varios trabajos de hecho ahora lo vamos a publicar con el INA y en una evaluación de 600 y pico animales llamamos más de 700 nos hemos dado cuenta que el ganado que se embarca el mismo día de la faena produce o tiene un mayor rendimiento que el ganado que se embarca el día anterior a la faena y esto ya lo hemos probado y estadísticamente ya tiene su viabilidad y la diferencia si ustedes ven entre animales que se cargaron el día anterior y el mismo día andan alrededor de los 4 kilos por animal a favor del que se embarca el mismo día si lo traducimos en dólares son 12 o 15 o 20 dólares por animal ayer hablaban de que se perdían 15 dólares por animal solo por modificar como se carga un ganado a frigorífico se podría mejorar el retorno económico y acá ganan todos porque el productor vende más carne y el frigorífico procesa más carne con el mismo costo de flete o con el mismo proceso industrial porque nosotros hemos seguido para atrás y a ver si hay un tema de goteo no pasa nada yo creo que acá hay un tema que debemos pensar y cómo podemos seguir trabajando demostrando que Uruguay debería de pensar seriamente modificar los sistemas de faena de ganado y cargar el día de la faena y no es ningún problema es un problema mental porque esto pasa en Uruguay en otros países cargan el mismo día la faena por supuesto por supuesto que cambiar genera una cantidad de cosas pero bueno genera un retorno económico una propuesta para mejorar el retorno frente a un menor margen del negocio es modificar los sistemas de embarque y este trabajo lo que nosotros hicimos fue ver las diferencias de los pesos de carcasa en cuarta balanza de un ganado embarcado el día anterior y del ganado embarcado el mismo día este cuadro si ustedes lo ven para acá los pesos originales los ganados eran lo mismo y así lo repetimos en EMS y en EMS frigoríficos hicimos pruebas en BPU canelones hemos hecho en varios frigoríficos y siempre nos ha dado por lo tanto otra propuesta puede ser modificar los sistemas de faena y esto es algo que nosotros tenemos que ver que tenemos que también empezar a pensar alternativas para que no pase lo que está pasando que es que el precio del valor de reposición del novillo HQV está bajando a niveles inferiores al precio de reposición de un novillo de uno a dos años y por eso ¿por qué? porque el valor del novillo gordo de cuota ha bajado y la previsibilidad del negocio bueno tenemos que tratar de que algo que habíamos logrado que era diferenciar una categoría que implicaba inversión en el esfuerzo de producir un novillo joven con determinados kilos podamos de alguna manera recuperarlo pero esta es la realidad hoy dejó de ser negocio recriar novillo para cuota 481 hoy es mejor negocio llevar ese novillo a novillo por decir algo de 500 kilos venderlo a frigorífico y salí a comprar una reposición cara como está por lo tanto empezó a haber falta también de oferta de este ganador bueno con esto agradezco la invitación de la asociación y era todo lo que tenía para decirles hay tres lugares acá Noria Abesio por favor si me hacen el gusto el ingeniero Gabriel Capurro es dueño de casa así que no precisa mucha presentación gracias Pablo bueno como Roberto ya fue muy bien exhaustivo en el mercado Álvaro de las cuotas yo me voy a tomar la licencia de hablar un poco de la ganadería en general de algunas fortalezas que nosotros vemos y de algunas limitantes importantes para el desarrollo a nuestro criterio fiel a mi historia familiar no puedo dejar no puedo dejar a los ovinos afuera nosotros vemos que en los vacunos nos hemos estabilizado en el entorno de los 12 millones de cabezas 12 millones y algo es lo que tenemos hoy en día en los ovinos venimos en una caída permanente y estamos en los 6 millones y medio de cabezas durante 100 años el Uruguay tuvo una relación de 2 ovinos por cada vacuno alrededor de 20 millones de ovinos y 10 millones de vacunos hoy estamos exactamente en la relación inversa 2 vacunos por cada ovino cuando teníamos 20 millones de ovinos entre el 60 y el 70% del forraje se destinaba al vacuno hoy más del 92% del forraje se destina a los vacunos eso quiere decir que la ganadería se está volviendo un monocultivo y bueno responde a lo que ha sido el mercado no sé si es bueno o es malo yo creo que la diversificación siempre es buena decía nuestros abuelos poné los huevos en varias canastas que te cubrís de los momentos malos claro otro abuelo mío decía especialízate y poné todo en una canasta eso si nunca le saques los ojos de arriba es otra estrategia yo creo más en la diversificación pero bueno esa es la realidad que tenemos hoy en día y si ustedes ven estamos en el entorno de las 400.000 toneladas de exportaciones de carne vacuna ha crecido un poco en los últimos años y en el entorno de los 1.500 millones de dólares de exportación primer rubro de exportación del país pero si analizan un poco más detenidamente verán que en el 2014 exportamos a casi 4.000 dólares la tonelada en el 2015 a 3.700 y en el 2016 a 3.400 es decir que hemos tenido una baja en estos últimos tres años del 18% que si le sumamos el atraso cambiario entonces vemos los resultados de las explotaciones ganaderas que han caído en forma importante en este último ejercicio en el caso de los ovinos tenemos una caída por supuesto importante en el volumen de exportaciones y también en los millones de dólares pero si analizan el precio ha estado más estable que en el caso de los vacunos prácticamente no se ha modificado y la realidad es que tenemos una cantidad de fortalezas para la producción de carne como país se ha hablado hasta el cansancio de todas ellas no voy a abundar mucho pero producimos en forma natural así de lo abierto base pastoril lo que en realidad el mundo busca con un alto nivel sanitario garantías de un alimento que es saludable sin hormonas la trazabilidad que es discutida nosotros creemos que nos diferencia y que es una buena cosa la industria que es la que vende así nos lo ha transmitido y nosotros creemos que es un punto a favor del Uruguay prácticamente tenemos acceso a todos los mercados y tenemos una institución como INAC altamente especializada con un alto nivel técnico donde trabaja junto a la industria los productores y el gobierno para promover el principal producto de exportación del país creo que todas esas son ventajas importantes y él a mi tradición voy a hablar algo de carne ovina también acá tenemos algunas limitantes importantes que creemos que hay que trabajar más en profundidad el ingreso de carne ovina con hueso de la Unión Europea Estados Unidos e Israel es relevante porque en el caso de la carne ovina los cortes de mayor valor son el frame rack que es con hueso se ahorran costos se vende hueso y se vende a mayor valor y es un corte por lo tanto fundamental tenemos que levantar algunas restricciones en la comercialización que después lo voy a hablar y yo creo que vale la pena porque el stock está en niveles mínimos y creo que eso debilita al país porque pierde diversificación a la industria y a los productores también creo que un poco más de ovinos sería bueno entonces nosotros creemos que el Uruguay tiene una cantidad de fortalezas tiene un alto potencial de crecimiento en la producción y exportación de carnes estamos exportando 400.000 toneladas yo creo que podríamos exportar 500.000 toneladas que es posible una intensificación sostenible pero por qué no pasa hubo un proyecto ganadería 3 millones que era muy bueno y no hubo muchas respuestas ¿cuáles son las limitantes que hay? y yo creo que hay una cantidad limitante se dice que los productores promedio de edad somos muy viejos lo cual es cierto se dice que somos muy conservadores lo cual es cierto también en general ¿no? los hay muy arriesgados pero en general somos un sector conservador yo creo que es por aquello de que el que se quema con leche ve la vaca y llora ¿no? y yo creo que nos hemos quemado con leche muchas veces y voy a tratar de hablar de todo eso las limitantes que nosotros vemos para el desarrollo y esa intensificación que nosotros creemos que es posible y que si las podemos levantar seguramente vamos a poder exportar esas 500.000 toneladas y desde lo más alejado del predio hasta el predio primero el mercado agroalimentario después las políticas económicas tipo de cambio impuestos costos de la energía costos de los países vamos a mostrar algunas cifras la comercialización de haciendas el balance entre oferta y demanda la confianza o desconfianza que hay el dressing que Álvaro habló algo y coincidimos con él y la adopción parcial y lenta de tecnologías ya a nivel del producto el mercado agroalimentario creo que se ha hablado bastante pero es el más protegido intervenido del mundo de todos los mercados es un sector estratégico para todos los países todos tratan de alguna manera ponerse a cubierto de problemas alimenticios en sus poblaciones y entonces tenemos aranceles cuotas tratados comerciales que nuestros competidores son bastante más rápidos que nosotros realmente la capacidad de negociación del país es baja el Mercosur no ha servido para mejorar eso y la voluntad política tampoco es muy fuerte para para buscar tratados en aranceles nomás hay un estudio de la cámara de industria frigorífica que dice que dejamos 600 millones de dólares por concepto de aranceles fíjense en un negocio que exportamos 1500 millones de dólares dejamos 600 millones de dólares en las aduanas de otros países la verdad estamos dando un handicap realmente demasiado grande el segundo punto la política económica tipo de cambio impuestos costo de energía del atraso cambiario ya se ha hablado bastante pero para nosotros ya es un tema estructural desde a los que son más veteranos de Valentina Nismendi y José Gil Díaz en el proceso militar que nos explicaban todos los días por qué no había atraso cambiario hasta los gobiernos de todos los colores que han pasado que en mayor o menor medida aplicaron el atraso cambiario hasta el día de hoy y bueno esto es el que se quema con leche y ve la vaca y llora realmente todos esos procesos han terminado mal y nosotros que somos el último elagón de la cadena somos los que nos comemos los aumentos de costos de todos los sectores que los transfieren como es lógico en la medida de lo posible y todos esos procesos hemos terminado con productores endeudados y con pérdida de trabajo en el país porque es bastante difícil agregar valor en este país en ese marco el tema de impuestos y los cambios de regla de juego permanente podemos ver en este cuadro en el 2007 nosotros se nos dijo que la base de imposición iba a ser la renta y que los impuestos a la tierra iban a perder relevancia y efectivamente fue así en el 2007 pagamos 45 millones de dólares de impuestos a la tierra que eran el 23% de la carga impositiva y se nos dijo que la base de imposición iba a ser el impuesto al ingreso y el impuesto al gasto básicamente el IRA y en el caso del impuesto al gasto es el IMESI y el IVA a los combustibles y fíjense en la evolución lo que nos dijeron que se iba a mantener el impuesto a la renta como base de imposición hoy el impuesto a la tierra es el 55% lo que pagamos impuesto entonces pasamos de 23% a 55% más que se duplicó en porcentaje y se cuadruplicó en millones de dólares es interesante ver acá fíjense el impuesto al ingreso 170 millones de dólares en el 2013 118 y 101 quiere decir que los ingresos vienen cayendo en forma acelerada fíjense el impuesto al gasto 53% el impuesto de los combustibles es el IVA ¿no? con el precio de los combustibles en este país cada vez es más difícil plantar y es más difícil trabajar fíjense que hasta el arroz que es un cultivo estrella en este país hoy en día no dan las cuentas es difícil intensificarse en un marco de cambio de reglas de fuego permanente y de criterios serios porque se dijo que los impuestos fijos que toda la vida la asociación y la federación rural luchamos para que se disminuyeran porque son retrógrados porque hay que pagarlos aún cuando los productores pierden plata y entonces llevan a descapitalización y que la lógica en todos los países del mundo es pagar sobre la renta bueno en definitiva volvimos a la misma historia de siempre costo de la energía costo país fíjense el precio de los combustibles en la región no es que somos un 5 o 10% más caro y que eso con eficiencia y con productividad lo podemos levantar el gasoel en el Uruguay cuesta un 56% más caro que el promedio de la región un 56% la nafta cuesta un 30% sin moverse en este país es carísimo la energía es la base de todo proceso de intensificación ¿cómo hacemos nosotros? ¿la energía eléctrica? ¿qué es la energía eléctrica? la tarifa residencial en el Uruguay pagamos el 66% más que los habitantes de la región el 66% y la industrial que de alguna manera se lo transfirieron a los consumidores trataron de bajar y ponerlo un poco más a tono pero sigue siendo un 17% y para la industria un 17% del costo en energía realmente es una mochila bien pesada que hay que cargar y estas son empresas públicas monopólicas que uno diría aspiraría a que la misión fuera producir productos de la mejor calidad y al menor precio posible para darle competitividad al país como un todo y no que la misión fuera recaudar para renta general y en definitiva deprimir la actividad económica y deprimir la recaudación que pueda haber por incremento de actividad económica en la medida que transfieren a los sectores productivos costos que realmente son difíciles de llevar a cuestas y de competir con ellos y nosotros vemos que hay asimetrías grandes nosotros nos parece fantástico que Uruguay traiga inversiones como las pasteras porque realmente dinamizan la economía y ayudan al crecimiento del país realmente nos parece una política acertada ahora nos encantaría tener las mismas condiciones para producir que ellos nos encantaría estar exonerados de Lerae si nos dice que es un proceso industrial la industria estuviera exonerada porque seguramente puede pagar más los novillos y las vacas nos encantaría que nos pusieran una infraestructura para poder sacar la producción en condiciones pero lo que más nos gustaría es que nos dieran un compromiso escrito de que no se va a modificar la política impositiva cuando se hace una reforma que esa van a ser las reglas de juego para trabajar como se hace con la pastera eso demuestra que el Uruguay tiene trabas estructurales que si no las levanta no viene a invertir nadie pero los que estamos acá tenemos que trabajar con ellos y nos parece que en el largo plazo es una simetría que puede llevar a una asignación de recursos que no es la más eficiente porque siempre se nos dijo que las condiciones tienen que ser iguales para que las señales del mercado lleguen y entonces los agentes económicos se inviertan de acuerdo a lo que es más eficiente pero cuando hay asimetrías tan grandes podemos terminar todos los montes de eucaliptus y yo no sé si a la larga el mejor negocio que producir alimentos pero es un tema que me parece que vale la pena en algún momento estudiar comercialización de haciendas entendemos que es otra limitante indudablemente la oferta y la demanda tienen fuerzas desiguales creemos que eso no no es bueno cuatro firmas concentran el 48% de la demanda de las firmas concentran casi el 70% de la demanda esto no es malo en sí mismo hay países que tienen mucho más concentración que esta pero lo importante es que esa concentración nos lleve en algún momento a que haya transferencias las utilidades del negocio nos afectan en forma razonablemente equitativa nosotros reivindicamos el libre mercado creemos en él creemos que es la mejor apuesta para todos los sectores y donde los empresarios nos movemos más cómodos pero creemos que cuando las fuerzas son desiguales y cuando hay problemas debería regularse para que la competencia sea más fuerte un ejemplo de 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 como ha venido variando ¿verdad? el el valor agregado industrial y el valor de la hacienda a lo largo de los últimos años desde que se hace el novillo tipo ustedes ven ahí que el valor agregado industrial ha variado entre el 22 y el 30% y el el valor de las haciendas ya estaba entre el 78 el 70 el 80% el 79 y en los últimos años este ha descendido un poco al 73% y el valor agregado industrial ha venido aumentando nosotros creemos que en casos puntuales cuando hay desbalances importantes por ejemplo en este momento ¿verdad? en este momento el novillo vale 2,80 cuando el Uruguay está aportando 3.400 dólares la tonelada eso responde evidentemente a una fuerza desigual en el mercado que bueno que en un momento de alta oferta o a veces necesidad financiera del sector o restricción del tipo forrajero tiene la posibilidad de bajar el precio y yo lo haría igual si fuera industrial como claro esto no es un impuso de valor creo que son las reglas de juego yo creo que el principal interesado en que las utilidades del negocio se repartan en forma equitativa debe ser el gobierno donde sirve a nadie ni que la industria tenga problemas ni que haya una transferencia importante de recursos de los productores a la industria y en general en los países hay regulaciones que ayudan a eso una regulación por ejemplo fue el seguro de paro especial extendido para la industria frigorífica en un momento que había poca oferta y nosotros apoyamos esa regulación porque entendimos que no era bueno que la industria estuviera pagando sobre precios por arriba de la posibilidad del mercado y que eso en el futuro condujera a problemas en la industria nosotros lo apoyamos y fue una regulación bien hecha para darle a la industria capacidad de superar un momento de oferta escasa de ganado tenemos duda de que hoy se siga justificando y que se siga usando bien pero de la misma manera que esas regulaciones existen para proteger a la demanda también hay regulaciones que ayudan a mejorar la competencia y proteger a la oferta y nosotros entendemos que eso es bueno regulaciones muy livianas y que no alteren las reglas de juego del libre mercado que nosotros entendemos que son importantes el dressing Álvaro habló bastante nosotros coincidimos en que lo que hay hoy es mejor que lo que había porque había diferencias grandes entre industrias pero también coincidimos en que es una una labor en donde un operario tiene que hacer 60, 70, 80 veces por hora y que estar con controles que bajen la eficiencia de la industria creemos que no sirve y no sé si la tercera balanza pero ir a un sistema más objetivo que atienda también la calidad de los ganados nosotros creemos que es el camino que deberíamos tratar de transitar probablemente con los equipos nuevos que se van a instalar con estudio de imagen se puede ir a un sistema que realmente sea objetivo antes de la intervención industrial y después que cada industria como decía Álvaro haga el trabajo que considere más conveniente de acuerdo a sus negocios o a su visión del mercado pero que el pago de las haciendas sea de la forma más objetiva posible y antes de que haya una intervención de parte de la industria una mención especial para los impuestos a la comercialización entre IMEBA adicional de IMEBA otro adicional de IMEBA más ministerio más algún otro chirimbolo al decirle un amigo industrial que siempre le están colgando la carne pero a un novillo paga cerca de 30 dólares en el momento de ser comercializado de impuestos que no es poca cosa no queremos que se le sigan colgando el chirimbolo más bien que se le saquen algunos si es posible en el caso de los ovinos y referido a la comercialización nosotros vemos que hay épocas del año que hay dificultades de colocación importantes que obedecen normalmente a que la industria bueno tiene un mejor negocio con los vacunos y lo que haríamos cualquiera de nosotros están los rabinos o la hacienda está en un precio conveniente y entonces postergan la faena de ovinos y eso para el productor de ovinos realmente es lapidario porque cuando uno tiene el producto y lo quiere vender no encontrar colocación o encontrar pero postergada realmente es muy desmoralizante y eso realmente no pasaba cuando la industria tenía posibilidad de tercerizar la faena y llevaba pandilla hacían el trabajo y se iban pero eso ya de unos años hasta parte con la rigidez laboral que ha entrado y la complejidad de las relaciones laborales en el Uruguay se terminó y realmente yo creo que perjudica a la industria a los trabajadores y a los productores porque este era un sistema que en el momento de zafra de la industria era bueno que estuviera yo creo que hay que volver a analizar de qué manera se puede ir a un sistema que aproveche más horas la capacidad de los frigoríficos y permita salir en los momentos de mayor faena de la producción bueno me están apurando acá bueno adopción parcial y renta de tecnologías creo que es una realidad de nuestro país creo que ahí tenemos un debe que las instituciones podemos colaborar también a pesar de todas estas limitantes yo creo que hay en el Uruguay tecnologías de bajo riesgo probadas y que no se han adoptado en la medida que sería recomendable y que pueden llevar a un aumento de producción importante y ya termino resumen vimos una cantidad de fortaleza de la producción ganadera hay limitantes fundamentalmente en los cambios de reglas en la evolución que han tenido los impuestos fijos que realmente a la hora de producir uno se cubre porque sabe que tiene que enfrentar las obligaciones impositivas en años buenos y en años malos hay un costo país que ya se ha hablado mucho pero que se torna insoportable y que si no lo bajamos cada vez va a ser más difícil competir y bueno creo que en la comercialización de haciendas hay un trabajo para hacer en conjunto con la industria para mejorar la confianza y para ayudar a un incremento de la producción en Carnovina obviamente hay algunas tareas pendientes que esperamos que se puedan llevar en el corto plazo muchas gracias le queremos decir que las preguntas que quieran hacerle a cualquiera de los panelistas las pueden mandar por SMS al 850 0 SMS 850 0 que es la forma que la tecnología nos permite que ya han llegado muchas porque muchos de ustedes ya han ido a otras conferencias organizadas por nosotros previo a las preguntas vamos a hacer les vamos a dar en caso que lo quieran tres minutos a cada uno para redondear o para si fueron aludidos o para agregar algo de lo que se dijo yo creo que el Uruguay en el tema de la carne de alta calidad y más allá de las cuotas es una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy a lo que fue el año pasado y el año anterior creo que nosotros como productores tenemos oportunidades y creo que lo único que tenemos que hacer es pensar que hay que cambiar y punto y eso es el desafío que tenemos para adelante y hay muchas cosas para cambiar de alguna manera trabajar y oportunidades de que el sector puede brindar obviamente es un país caro obviamente hay cosas que no dependen de nosotros y que nos sacan competitividad pero en nuestro negocio creo que hay un número de posibilidades que tenemos que empezar a pensar distinto a veces pensar distinto no cuesta pero yo creo que el hecho de cambiar es de alguna manera donde está la salida para seguir trabajando más allá de algo que nos tenían muy bien acostumbrados que era muy cómodo para todos y que era la cota 481 que bien vuelvo a reiterar no es que se termine sino que cambió como veníamos acostumbrados y hay otras oportunidades y bueno y a eso nos tenemos que enfocar Gabriel algún comentario como redondeo bueno tengo varias preguntas que anoté aquí en la libretita las que fueron llegando que vamos a trasladar Álvaro pensás que el volumen de ganado de corral va a estar bajando en este año en el 2017 yo creo que sí a no ser que haya un cambio que a mi entender empezó a haber y es que yo creo que los niveles de faena y la continuidad de volúmenes de faena que se da a nivel uruguayo este último año o el año pasado obedece a la alta oferta de ganado providente de los corrales de engorde y eso obedece a los ganados producidos en cuota y en una menor cantidad en lo que nosotros llamamos no cuota y este año en lo que nos está pasando por lo menos a nosotros es que vamos a bajar la cantidad de ganado que producimos por cuota por un tema de que el margen del negocio ha chico y estamos diversificando y bueno si la diversificación pasa por ejemplo con aumentar la exportación de ganado en pie por ejemplo en nuestro caso ese ganado no va a estar porque lo vamos a ocupar con otra cosa pero también entiendo que va a tener que pasar algo porque la industria precisa trabajar ya empezó a haber ciertos mensajes de que alternativas podemos trabajar para producir ganado en los corrales de engorde y bueno y ahí puede haber algún recupero pero si lo tengo que decir hoy fríamente esto debería de bajar y obviamente habría escasez de ganado Gabriel dos preguntas en una si baja si la primera parte de la pregunta es el ganado gordo la oferta de ganado gordo incide en la formación del precio del novillo general y si efectivamente baja la oferta de ganado gordo ¿podríamos tener un mejor precio para el novillo general en el novillo de pasto? no sé si entiendo bien la pregunta si una parte de la pregunta es la oferta de ganado de feedlot incide sobre la formación del precio del novillo de pasto y si es así y si mañana eso ocurre si baja la oferta como dice Álvaro el novillo de pasto ¿podría tener una tendencia a valorizarse? no yo no creo que haya una relación directa entre entre el precio del novillo a corral y el novillo a pasto creo que van a negocios diferentes y que obviamente la oferta global de novillos influye al final sobre el precio ¿verdad? pero que haya una relación directa entre el precio del novillo a pasto que tenga una influencia directa sobre el novillo de corral perdón sobre el novillo de pasto yo no creo ¿considerás que no en algunas épocas del año el hecho de tener ganado de corral no incide sobre la formación o el precio final del novillo general digamos a ver el novillo de corral es entre el 17 y el 25% de la faena semanal todo el año en el Uruguay en el mes de agosto es el 25% normalmente ¿verdad? de la faena este si vos me decís no va a haber este novillo ningún novillo de corral yo te digo si el ganado de pasto tiene que valer más y si desaparece el 25% de la oferta en los meses de posafra si valdría más pero pero no es una una opción no es una realidad digo el novillo de corral tiene sus sus mercados este y normalmente lo que uno ve que el el precio del novillo a campo también en agosto son en general los precios máximos y cuando uno analiza el el novillo tipo el valor agregado industrial en los meses de posafra siempre es menor y el valor de la hacienda es un porcentaje mayor para el ingeniero Roberto Vázquez Platero alternativas de corto plazo más allá de las cuotas de corto plazo que permitan producir más pero sobre todo con más valor alternativas de corto plazo de corto plazo de corto mediano plazo que permitan más allá de las cuotas valorizar sobre todo la carne la carne que vende Uruguay yo creo que hay un tema de de buscar en el mundo donde están las mejores oportunidades de lo que nosotros podríamos hacer que quiero decir con esto que los países que hay países que han cambiado su realidad exportadora en función de conocer donde estaban las oportunidades Estados Unidos en los años 70 no exportaba carne prácticamente no era un exportador el mundo ha cambiado mucho si ustedes se ponen a ver en el año a fin del siglo pasado ¿quién era el primer exportador del mundo? Europa ¿cómo hizo? Estados Unidos negoció en función de las oportunidades que se veían en Asia lo que Estados Unidos quería para acceder a aquellos mercados que parecía que le podían dar oportunidades yo creo que hay oportunidades en todo el mundo y Uruguay tiene que salir a buscarlas y a partir de las oportunidades de mercado venir para atrás en donde creo que el grano tiene un rol absolutamente esencial para cumplir yo creo no, no, no no creo que haya que pensar en quedarnos en producir el animal a pasto y voy a decir algo que es quizás no, no, no habrá muchos acá que coinciden y muchos quizás la mayoría no coincidan yo creo que Uruguay tendría que pensar en si le conviene o no mantener la prohibición en el uso de hormonas ¿por qué? porque no digo que haya que empezar a usar hormonas mañana pero creo que ese tema lo tendríamos que estudiar porque hay países que no son idiotas y que tienen hormonas y aprovechan los dos mercados lo que sí hay que tener es la capacidad de decir esta carne es producida con hormonas y esta sin hormonas no se puede mentir en este juego entonces yo creo que Uruguay realmente tiene que salir a buscar y a conocer más mercados creo que durante mucho tiempo nosotros particularmente en los últimos años nos dejamos llevar por una ola de mercados emergentes que nos llevaban carne que ya no era para hacer hamburguesas en Estados Unidos sino para hacer salchichas en Rusia o alguna otra cosa pero cada uno de esos cortes tiene que tener oportunidades de mejorar como la mayoría de ustedes deben de haber andado en algún país de Asia ustedes vieron que la carne que le dan de comer en un restaurante no muy fino pero en cualquier restaurante de Seúl o de Tokio no es un vigiangosto espectacular ni un lomo pero es la carne que le vende Australia y Estados Unidos que muchas veces son cortes del delantero pero donde hay contenido de grasa más grande una cantidad de cosas que hacen a lo que el mercado está exigiendo por eso yo no sé si hay algo de muy corto plazo que se puede hacer pero lo que sí es que el camino pasa por empezar a ver dónde están las oportunidades en el mundo y estoy seguro que las hay e insisto con el tema del grano yo creo que el grano tiene que pasar a ser más allá de la cuota 481 una alternativa para aumentar la producción de carne en el lugar de carne de carne